Aquí estamos, una vez más, nos encontramos, campanazo de bienvenida para una nueva emisión de Delfino Joe. Les quiero pedir disculpas públicas por ayer, ayer nada, me saltó la térmica, comunicaciones, se trababa el video, bueno, lo desactivé, en fin, desprolijidad. Estuve desprolijo, Delfino, sí, sí, estuve desprolijo, estuve desprolijo. La tengo acá la reina, la tengo acá la reina, por eso voy a agarrar acá el cepillito que lo encontré y lo rescaté el otro día, y hoy arrancamos así, mirá cómo arrancamos, con la reina María Elena, que iba a estar mañana, pegándonos una buena cepillada con don María Elena Miura, aquí estamos, que iba a estar mañana, pero al final, viste que yo sabía que algo iba a pasar antes, acá andamos con María Elena hoy, nos atrevemos a disfrutar, ¿cómo estás María Elena Miura? Buenos días a todo el Top Chat, saludamos a todos los que se van conectando, poquito a po, en este día especial, porque hoy queremos atrevernos a disfrutar, a eso que muchas veces se nos escapa, que es el disfrute, que no tiene que ver con la felicidad, todo esto lo vamos a desandar con doña María Elena Miura, a quien saludo en este preciso momento, le doy la bienvenida, ¿cómo le va, doña Miura? Pero qué linda está, está. Hola mi vida. ¿Todo bien? Hola mi amor. Pero ¿cómo anda la reina Miura? ¿Cómo anda la reina Miura? Muy bien, ¿cómo estás del finísimo? Yo estoy muy bien, a ver, estamos ahí ajustando potes, ¿cómo escuchan ustedes? Bueno, bien, realmente cuando hablamos de fuera de aire, ¿no? De esto de atreverse a disfrutar, me ponía a pensar en propias experiencias, tal vez les pasa a ustedes, que muchas veces hay como una negación al disfrute, o por lo menos, me acuerdo cuando, por ahí, en situaciones de trabajo o de estudio, ¿no? Esta cosa del peso, ¿y cómo va? Ay, acá, ¿cómo? ¿Querés que te cuente? Como se nos va haciendo pesada la vida a medida que van pasando los años, digo, ¿qué pasa con ese disfrute? Que muchas veces por ahí puede tener que ver con una matriz, ¿no? Calladito, desde que sos chico, acá esto no, acá esto tampoco, ¿cuántos nos que se nos van poniendo a medida que van pasando nuestra vida, ¿no? Que no te importa, Delfino, que se pongan todo lo que quieras, pero vos tenés que conectarte con disfrutar. Mirá, ¿sabés dónde tenemos que trabajar? Sobre lo que nosotros tenemos control. Todo lo que nosotros controlamos, ahí tenemos que trabajar y estar ocupados todo el día en eso. tenés que controlar tu mente, la tenés que controlar, la mente tiene que estar sometida al corazón, ese es su lugar original, entonces se siente muy cómoda y hace lo que el corazón le indica, pero nosotros somos seres que sentimos, que vibramos, somos todo vibración, entonces hoy me proponía una persona que le comenté de que nos íbamos a atentar al charlar y me dice que tendríamos que nosotros charlar sobre cómo sembrar un jardín de pensamientos en nuestro cerebro y así crear cada día, sembrar un pensamiento de amor y crearíamos una vida de amor. Claro, o sea que nos van llevando esos pensamientos a veces. Claro, sos amoroso vos, Eva. Claro, pero también soy parco cuando quiero, por ejemplo. Pero ejercerle amoroso, eso es lo que te quería preguntar. Ejerzo amoroso, miura, sí. Claro, pero todo el tiempo, mi vida, ¿qué te importa si a veces estás parco? Pero date un dos minutos, ya está, y volvete a poner amoroso. Totalmente, el disfrute, mirá, estaba escuchando una charla interesantísima que hizo, le hicieron a un médico, Vizcarra, y en el legado, ustedes lo pueden ver seguramente con Javi Medvedovsky, hablaba precisamente, el médico antroposófico hablaba del miedo y muchas veces, cómo el miedo nos puede llevar a estados de pérdida de salud, incluso a deprimirnos y demás. Cómo esa cosa, digamos, retomándolo, y también con esta coneja, con esta zanahoria que a veces nos venden de la felicidad, ¿no? Tenés que ser feliz, tenés que estar bien, tenés que... Digo, ¿qué pasa con nuestras emociones? ¿Qué pasa con nuestros sentimientos? Y qué pasa con ese estado de bienestar o ese correr detrás de una felicidad, ¿no? ¿Cuánto nos permitimos...? Tenés que estar tranquilo, Sebastián. Tenés que estar tranquilo y ya está. Porque en la calma uno acomoda todo y tenés que quedarte sobre las cosas que tenés control ahí. Y eso, trabajarlo. Trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo. Mirá, una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer es que... ¿Cómo naciste, Delfino? De un repollo no, seguro. Del sexo, nací, doña Miura, segura. Claro. El sexo es la vida. Conectate con el sexo. Si no... Cuando vos ves una persona que está muy con el miedo y eso, no estás sexual. ¿Qué sería estar sexual, a ver? Cuando vos te sentís una persona cuando estás sintiéndote sexual, sos capaz de cualquier cosa. Y la vida es correr riesgos. Nosotras las mujeres corremos riesgos todo el tiempo. Porque nos quedamos embarazadas, damos vida. El parto es un riesgo. Cada uno de nosotros corre un riesgo para nacer. Estamos... El riesgo es la vida. El sexo es la vida. Ahí nos tenemos que quedar. ¿Qué te importa que te digan lo que te digan? Que si te educaron lo mejor que pudieron. Te dieron lo que podían, pero siempre con amor. Entonces, quedate con esa cosa de amor y el resto, corregilo. Si nosotros tenemos a disposición este robot maravilloso. ¿Viste qué discreta que estoy hoy? Mira, Marielena, te traigo acá algo interesante. Porque me parece que tiene que ver con las negaciones también esto. Y vos hablás del sexo, de algo tan natural, pero se le da un tratamiento raro al sexo muchas veces. Desde lo no dicho, desde la vergüenza, por un lado. Desde la prohibición, por el otro. Y desde estar, digamos, siempre... Digamos, una cuestión también de género que, a lo largo de los años, ¿no? Ha tenido como muchas complicaciones en cuanto al expresar, ¿no? Y hoy por hoy estamos en una era donde yo creo que se están acomodando un montón de situaciones y se le está dando voz a mucha gente que, por ahí, o personas que han tenido complicaciones o abusos o lo que sea. Dice Neri. Una pregunta para la sabia. Cuando dice la sabia, dice Marielena, claro. Debido al manoseo de un abuelo cuando tenía seis años, no puedo tener una pareja estable. Hoy tengo 61 y veo que se me va la vida. Gracias. Bueno, ¿cómo a veces nos ponemos en...? Ah, mi amor. Si te vas a quedar pensando en eso. La energía es una sola. Ahora. Entonces, tenés que pensar que ese abuelo lo hizo con todo el amor del mundo. Agradecele el amor y dedicate a sentir ahora. No busquemos excusas. Todos tenemos... Todos nos ha pasado algo. ¿Qué te importa lo que te pasó? Importa lo que sentís ahora. Ahora. Eso es lo único que podés corregir. Lo que tenés control. Quédate sobre lo que pasó. No tenés control. Tenés control sobre lo que te pasa ahora. Ahora. Entonces, todos los días de tu vida, despertate y sentate a meditar. Tomá conciencia de que sos un ser espiritual. Tomá conciencia de tu cuerpo. Agarrá el cepillo y dale. Con el cepillo y dale. Y sacate las células muertas y dale. Hacía un entrenamiento, una disciplina del bienestar. Una disciplina que al principio es difícil. Bueno, siempre es difícil. Es dificilísimo. Pero a mí me parece mucho más difícil estar mal. Si vos podés estar requete bien, mi amor. Sí, pero yo coincido en que por ahí hay cosas... ¿Qué es eso cuando pensás en tu hija? Sí, yo sí siento un amor total por mi hija. Una ternura. Una ternura insoslayable. Una ternura que no tiene jamás que agosta, que fluye. La ternura... Bueno, esa misma ternura. Tenés que ejercerla por vos. Sí, pero yo creo que... Yo siento también, un poco volviendo al caso este, que muchas veces, digamos, partiendo desde lo sexual, muchas veces son trabas importantes las que hay en materia... Y cuánto influye el sexo en la creatividad también, ¿no? Digo, desde la creatividad. Claro. A veces nos quedamos... Digamos, uno puede ser una situación de abuso o cualquier situación traumática que uno haya tenido, cómo queda arraigada y muchas veces en nuestro interior o en nuestro cuerpo, en nuestras células, de manera tal que a veces nos vamos metiendo en ese terreno que no nos permite disfrutar. Pero mira, a partir del domingo empieza la retrogradación de Plutón. Sí. Siempre podés disfrutar. Siempre está a tu alcance el disfrutar. Todo el tiempo tenés la opción. Nosotros vivimos en opciones. Es una decisión. Quédate en lo que tenés control. Lo que pasó no lo podés controlar. Ya pasó, ya está, ya fue. Ponéle la mejor imagen a ese abuelo, a quién fue. Poné lo que lo hizo con todo el amor del mundo, lo que fue. Bueno, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? Que te importe lo que sentís ahora, de lo que sos capaz ahora, de lo que... Ponete como proyecto ser la mejor versión de vos, gustarte. Esa, cuando te gustás, todo es la mejor versión de vos. Ahora... Cuando te gustás. Escúchame, estás hablando con una alcohólica. No te crees que... Nada de lo que te estoy diciendo. No me lo he ganado con mucho esfuerzo. Yo sé lo que es levantarse con una resaca. Yo sé lo que es tener cirrosis hepática. ¿Qué me importa? Esa energía no me sirve. Si... ¿Sabés cuántos años me quedan? Pero los que me quedan, me voy a divertir como loca. ¿Qué te importa, Delfino? La realidad es una sola. Que podés estar en contacto con tu lupita, tu amor. Que te permite vibrar, sentir. Cuando... Nosotros tenemos que ver todo lo que tenemos. Lo que tenemos, lo que vibramos, lo que somos. Sabés que tenés tu cuerpo. Un cuerpo maravilloso. Un cuerpo que lo podés hacer a tu manera. O sea, el cuerpo que tenés es el resultado de tus acciones. Si vos querés que se modifique, hace cosas diametralmente opuestas para tener otro resultado. Y por ejemplo, a ver, porque es interesante este punto, ¿no? El cuerpo es el resultado de tus acciones. ¿Usted cree, Doña María Elena Miura, que uno, a partir de lo que hace con su cuerpo, a partir de lo que le mete, a partir de lo que, digamos, acciona o deja de accionar, ¿influye eso en esa posibilidad de disfrutar? Digo, estar también muy arraigado esto de, hay que trabajar y romperse. Si todos llevan un esfuerzo, obviamente. Las cosas no suceden porque sí. Digamos, un laburo, un trabajo, un enfoque. Pero ese pensamiento, cuando te llega, sacalo y poné el que corresponde. Ponelo. Mirá, cuando uno es dueño de su cabeza, te pueden haber puesto a fuego, haber dicho mil cosas, que en ese momento que recibiste cayó un rayo, y vos sentiste, ¿qué te importa si no tenés control sobre eso? Pero tenés control sobre lo que pensás hoy. En ese momento, ¿qué estás haciendo? Perdón, estoy tomando unos chuchitos. ¿Cómo te vas a tomar más de delante mío? ¿Ves? Perdón, Mariela. ¿Ves? 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 Eso es el control. Eso es el control. Uno tiene control sobre sus acciones. Todo lo que hagas, cepillate el cuero. Acá, acá en el cuellito un poquito. Ahí está. Una romarelena tomando mate. Así. Ahí, ¿qué tal? Esta me da escalofríos, ¿eh? Esta me da escalofríos. ¿Viste? Porque estás conectando la columna con el cerebro. Jugá con tu cuerpo. Te cepillás así un rato y, ¿viste? Te da una cosa y moví la cadera, moví la cadera. Ahí está. Movéla para los costados. Para los costados. Sí, un poquito de movimiento, me gusta. Aparece un cachondeo con vos que te da como una cosita. Bueno, que tenés que quedarte ahí. ¿Qué te importa todo lo demás? No te distraigas, mi amor. No te distraigas. Concentrarte. Que lo que nosotros tenemos a disposición es nuestra mente, nuestro carácter, nuestras acciones. Al principio hasta lo tenés que actuar. Te va a costar. Porque no estás acostumbrado a tu imagen. Claro. Estás acostumbrado a que te arreglas para que los demás... No, arreglate para vos. Acomodate con vos. A ver cómo te ves. ¿Sí? ¿Cuánto hace que no te tocas todo ese delfino? Que no me tocó. Claro. Y, mirá, últimamente, como estoy conectando mucho con vos, María Elena, bueno, me levanto y... ¡Qué bueno! Me voy tocando un poquito, me voy sintiendo, ¿sí? Voy conectando, me voy tomando el juguito de limón tibio a la mañana. ¿Por qué poquito, delfino? Tocate mucho, mi amor, tocate mucho, tocate todo. Que lo tenés en disposición, es barato, lo podés hacer y te da un placer. Conectate con el disfrute. Escuchame. A ver. Los pies. Los pies, sí. ¿Voy con el cepillo a los pies? ¿O me los toco? Tócate, tocate los pies. Levantá, te da una piernita. Ahí está. La tengo acá. ¿Viste? Tócate los pies. Ay, sí. Fíjate. ¿Viste cómo te gusta? ¿Qué pasa, delfino? Sí. Me gusta. Estirá los dedos, estiráte los dedos, estiráte los dedos. Ahí va. Todo. Esto lo pueden hacer ustedes. También te digo que está buenísimo. O sea, sacate lo que tengas en este momento en los pies, que tienen que respirar. Que tienen que... Ahí va. Ahí sí te puedo decir que estoy disfrutando, Marielena. Sí. Me estoy haciendo unos masajitos muy intuitivos, te digo. Claro. Y si todos sabemos tocarnos. Nadie nos toca mejor que nosotros. Tenemos que explicarle a los demás cómo nos gusta. Bueno, pero eso es algo interesante esto que traes. Porque, ¿qué pasa si nosotros habláramos a tiempo de lo que nos gusta y no nos gusta? Y esto a nivel sexual es muy común. Uno quiere llevar a la energía, a lo que a uno le gusta, lo quiere llevar al otro y no sabe la sensibilidad del otro. ¿Cómo se debería encarar una cosa así, digamos? Está bien charlar... Vos tenés que estar bien con vos. Una vez que estás bien con vos, podés compartir con otro. Claro. Pero cuando vos tratás de llevar al otro, te salís de vos. Tenés que estar vos. Si lo que te gusta del otro es lo que vos sentís, que te hace sentir ese otro. Claro, pero lo queremos moldear a veces. Lo queremos moldear a veces. Pero mirá, el sexo, como todo el sentido, yo te lo voy a demostrar. Y a todos los que nos estén escuchando, pensá en un limón. En un limón. Hoy me tomé un juguito de limón, con María Elena. Imagínate un limón, ¿sí? Sí. Córtalo. Bien. ¿Viste que sale como un jugo del limón? Sí. ¿Viste el jugo del limón? ¿Qué te hace acá? Uy, te da como algo. Sí, claro. Bueno, fíjate, así nos afectan nuestros pensamientos. Sí, acá aparece una cosa, te da como toda una sensación. Sí. Bueno. Así es, Delfino. Vos sos dueño de tus pensamientos. Pensá, cuando pensás, sentís lindo. Pensá lindo. Creá, creemos un jardín de amor. ¿Por qué? ¿Por qué yo no todas las mañanas te despertás y te decís, Seba, hola Seba, acá estás, en el planeta, Seba. Vamos, campeón. Vamos a vivir lo mejor que nos salga, vamos. Como dicen en Córdoba. Total. Es así. Es así, es así un día más, un día más, un día más. Esto que nos está mostrando el universo, que no te distraiga con la información que te pasan, si este, si el otro, la realidad es que tenés que estar con vos más que nunca. Más que nunca. Porque si estás en tu casa, empecé a agradecer, porque hay muchos que estudiaron medicina, o relacionado con la medicina, o que trabajan en un supermercado, y están expuestos a montones de cosas. Ellos más se tienen que cuidar todavía. En el mismo momento, como siempre, en el planeta Tierra hay dualidades. Están los que tienen que trabajar como nunca han trabajado en su vida, y los que no tienen que hacer nada a la mañana y a la tarde descansan. Pero en todos los casos, este tiempo es para trabajar con nosotros y valorar lo que tenemos. Porque tanto unos como los otros, lo que tienen a disposición es el cuerpo. Lo que está en riesgo en este momento y siempre es tu cuerpo. Vos creés, María, te iba a preguntar si vos creés que en el disfrute, muchas veces, cuando uno lo abre con el otro, sea una persona cercana, sea el familiar, en este momento el que tenés al lado, muchas veces se interpone en esa posibilidad de disfrutar. Por ejemplo, cuando uno está solo, sola, sole, estás ahí, y solo, en tu lugar, sin nadie que te diga nada, sin un dedo acusador, sin una mirada, sos vos, sos vos, te reconoces, estás. Cuando uno entra en vínculo con la otra persona, puede que esa capacidad de disfrute entre ahí en un cortocircuito. Todo depende de vos. Claro, pero los vínculos, a veces, ¿cómo lo manejás? Digamos, ¿lo manejás desde dónde? No tenés que manejar nada, tenés que manejarte a vos. Y lo único que tenés, vos tenés que controlarte a vos. El secreto está con vos. Si vos te despertás, te cepillás, te sentás a meditar, después que te sentás a meditar, te preparás tu desayuno, armás tu día, todo. Esto cambia la historia, porque lo que nosotros tenemos que parar es la cabeza. Mirá, ¿por qué tenemos que bailar, tenemos que hacer yoga, entrenamiento militar, lo que sea? Tenés que moverte físicamente, porque si no te cansás físicamente, te cansás mentalmente. La cabeza te mata. Todo lo que estamos hablando son pensamientos que no sirven, no sirven. Pensar la relación con la relación, primero tenés que tener relación con vos para poder tener relación con otro. El otro no te... Es como respirar, Sebastián. Porque respira el otro, vos no vas a respirar ni mejor ni peor. Vas a respirar si vos respirás. Y cómo respira el otro, es un tema que el otro tiene que atender. Y en lo que te afecta es lo que vos permitís que te llegue. Ahora vos... Todo eso... ¿Vos creés, María Elena, que... O sentís... Yo creo que la respuesta estaba que clara, pero... Va, no lo sé. Pero vos sentís que, así como decís, sí, levantate, te haces el juguito de limón tibio a la mañana, tu ritual, te tomas un vaso de algo, en kéfir, a camarógrafo, a María Elena con el mate. ¿Crees que esa capacidad de disfrute... Digo, porque después en la vida, obviamente, está llena de un montón de situaciones densas también que nos atraviesan. ¿La deberíamos poder aplicar en absolutamente todas las áreas de nuestra vida? ¿Deberíamos hacer ese ejercicio? Escúchame, ¿querés que yo te cuente tragedias? Tengo un millón de tragedias. Vos pensá con quién estás hablando. Estoy en Barcelona, en la casa que una divina, Rahel, me abrió su casa y me permitió estar acá, pero a mí el Banco Francés de la República Argentina no me permite acceder a mi caja de ahorro. Y yo estoy acá y no me ha faltado nada y me ha acomodado, jamás me llamaron del consulado, les he escrito un... Es la realidad y eso no me puede condicionar. Sí, quiere decir que si eso no fluye, es que tengo que ver por dónde fluye. Y la realidad es que tengo a disposición un lugar que lo transformé en un jardín divino. Está todo lleno de brotes, están las arvejas así, grandotas, está creciendo el ajo, no sé, tengo perejil, cilantro, de todo. Porque hace dos meses que estoy acá y desde el primer día me dediqué a plantar. Pero también con eso planto mis pensamientos. No dejo de escribirles todos los días a los del Banco Francés que necesito acceder a mi caja de ahorro, pero por otro lado, tengo que el perejil, el cilantro, tengo todo de la maceta. Todo de maceta. Y todos los días me entreno, mientras te entrenas. No estás pensando en esas cosas, porque lo que tenés que pensar es si vas a resistir la hora, hora y media que te pones a hacer, porque ahí sí que va tu vida, ¿viste? Porque nada más, y seguís, y seguís. Ahí, porque a la tarde no tenés ganas de ponerte a bailar, pero después que te pones a bailar te encanta. ¿Viste? Y te acordás de cosas, y la moves, y vas. Cansá el cuerpo, porque si no te cansa la cabeza. No tenés que pensar, pensar, pensar. Tenés que sentir, sentir, sentir. Y sentir lindo. Bien, estamos hablando con la gran Marielena Miura. Quiero ir con algunos saluditos, Marielena. Hola, bellísima María Elena. Desde un mes que te conozco, pero aprendí tanto de ti, que solo puedo agradecer a Dios y a este programa Ensalada de la Verde por compartir toda tu sabiduría hermosa. Besos para vos. Nosotros también estamos con Doña Marielena Miura. Contentos, ¿sí? Saludos, Marielena. Contento, mi amor, contento, contento, contento y agradecido. Porque si vos me decís que alguno de esos pensamientos de que si el otro, que si esto, te hace bien, pero no te hace bien. Lo que te hace bien es sentir cómo podés cada vez sentir más tu piel, cada vez tiene que estar más brillante, más lindo. Tenés que estar, acomodarte a todo. Porque lo único seguro que tenemos en este momento, Sebastián, es la inestabilidad. Y tenemos que surfear a ver por dónde viene la ola. Viene acá, ahora te dejan salir o voy a salir. No te dejan salir, métete adentro. Entrénate, entrenate, entrenate. Tenés que tener una disciplina. Esa es la prueba de este momento. ¿Qué haces con vos? ¿Qué haces con tu vida? Todo lo que decías, no, 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 ahora estás a disposición para ser, organizate con lo que tenés. Sobre la base de lo que no está, no se necesita. Totalmente. Esto me parece que es una clave de estos tiempos, ¿no? Y también nos mueve en la creatividad. Buenas tardes. Gracias en Zalada Verde y María Elena. Siempre tan interesantes sus videos. Sé que aún se encuentra aquí entre nosotros, dice en Barcelona. Un beso y un abrazo para María Elena, claro. Hola, Rosario, también. Dice, cariños para los dos, saludos desde España. Dice, Pilar, está radiante. La reina del cepillo. Qué suerte encontrarles hace tiempo que les sigo mucho amor. Ahí va, ¿eh? Muy buenos días para María Elena. Bueno, algunos dicen buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el tiempo que nos atraviesa en todos sus usos horarios, ¿eh? Y está buenísimo. ¿Qué es esto? Mirá qué loco lo que acabás de decir. ¿Cuál es tu realidad, Sebastián? ¿Qué hora es? Mi realidad son las 11 y 25 en Buenos Aires. Acá son las 4 y 25. O sea que en el mismo momento nuestras realidades son diferentes. Totalmente, totalmente. Y yo... Eso nos condiciona. Eso tenemos que ver que la realidad es lo único que nos tiene que condicionar. Porque esa es la verdad. Lo que nos está pasando, mi vida. O sea, vos sos dueño de ese cuerpo que tenés. Con el cuerpo ese sentís. Mirá cómo sentirá de lindo que de los flujos de ese cuerpo salió Lupita, mi vida. La Lupita. Sí, totalmente. ¿Sentís lindo o no sentís lindo? Pero vos sabés que... Nuestros flujos son sagrados. Nosotros tenemos que tener los flujos todos en movimiento. ¿Te acordás cómo sentías cuando eras adolescente? Pero vos sabés que, y yendo a la adolescencia, yo lo sentí como bastante traumático todo el despertar sexual. Pero porque también es un tema, es loco lo que pasa con el disfrute y con el sexo, ¿no? La vez pasada creo que lo había compartido acá. Leía una nota interesante que decía que cómo en realidad el cine porno en realidad es el que más te enseña. Pero ¿desde qué lugar te está enseñando? ¿Desde un lugar de sometimiento? ¿Desde qué lugar te está enseñando? ¿Qué te importa? Pará, pará, no, no. Voy a esto, voy a esto. ¿Qué nos pasa a nivel sexual y a nivel silencios y a nivel pudor y a nivel... Está bien que estamos atravesados por un montón de matrices que pueden ser religiosas o de lo que sea. Pero lo real es que yo creo que es bastante traumático para un montón de personas esa iniciación y el atreverse a disfrutar o al decir lo que sí siente o lo que no siente. Vos podés estar... Y así sucede en la vida, ¿no? Viviendo situaciones que no te hacen disfrutar. A esas hay que decirle basta detectarlas y decir, ok, hasta acá llegué. No hay que decirles nada. No, nada. Hay que decir otra cosa, mi vida. ¿Para qué te vas a enchufar con eso? No, pero bueno, digo, cortar con una situación de esas. Uno como... La tenés que cortar en un momento. En un momento la tenés que cortar. Si hay algo que ya no está fluyendo en vos. Todo tiene que fluir, mi vida, como nuestros flujos. Nosotros tenemos que fluir, tenemos que estar, tenemos que estar allí. Pero es un objetivo estar tranquilos. Vos tenés que estar tranquilos y actuar con precisión. Cada momento es una decisión. Porque en estos momentos tenemos más claro que nunca que nosotros tenemos que ser asertivos porque en eso va nuestra vida. Y la vida es algo que se gana cada minuto. Porque si no respirás, no vivís más. Si no tomás agua, si no... Entonces, hacete todo lo que necesitas para estar bien. Y bueno, si no te fue bien en la adolescencia, bueno, ahora tenés la adultez para disfrutar. Y si no te fue bien la adultez, ahora mirá, tenés la vejez, mirá cómo estoy. Mirá qué lindo. Sí, yo creo que... A los 40 años era lo que fue que me importa. ¿Para qué me voy a acordar de eso si ahora lo estoy pasando tan bien? Dice, acá dice Horacio, diciendo con María Elena, si meditás con el tiempo, los pensamientos son más sutiles y ya no molestan. No me acuerdo qué decías de la meditación hace un ratito, ¿no? Claro. Eso es lo que acabas de decir. Tenés que meditar todos los días. Ya no te molesta nada. Bien. Terminás de... Mirá, todas las 2 de la tarde me senté a meditar con Fernando. Fernando en Buenos Aires y yo acá. Ay, ¿cómo fue eso? Ah, me dejó por Fernando, María Elena. Qué bárbaro. Pero por supuesto. Perfecto. Pero no. Yo soy así. Ah, ok. Está bien. Lo tengo que aceptar. A las 2 de la tarde estábamos meditando y yo pude hablar 2 y 10 contigo, totalmente calma, relajada, porque medité con Fernando. Entonces, cuando no tenés fuerza de voluntad, tenés que buscar algunos ganchitos, como que engancharte con un amigo que vamos, vamos, y se sientan los dos y eso se potencia. Y si nos sentamos 3, 5, 7 y meditamos, todo eso nos potenciamos entre nosotros. Esa es la idea. Pero eso es algo que nosotros podemos controlar, meditar. Podés controlar perfectamente, controlás tus pensamientos, todo. Después de eso, todo te viene bien. A mí no me es tan fácil meditar, María Elena. A las 2 de la mañana. Y al mediodía cuando se pone pesado, meditá de nuevo. Y antes de ir a dormir, de nuevo, si es gratis, lo tenés a disposición. Totalmente. A mí no me es tan fácil esto del control. Lo que más resulta a mí es respirar, conectar un poquito ahí con la respiración. Ahora, cuando quiero meterme en esto de acallar los pensamientos y esto, es como que prefiero centrarme en la respiración, que es lo que más tangible tengo. Así es lo que quiera, pero lográlo, vas a lograr. Porque con la respiración meditás. El ser consciente de la respiración te deja en otro espacio. Porque nosotros respirar, respiramos todo el tiempo. Pero ser consciente, es maravilloso ser consciente de todo. ¿Qué sería ser consciente de todo, María Elena? ¿Qué sería ser consciente? A lo que voy es Al ser conscientes O al por lo menos Tratar de ser conscientes de las cosas Porque digo, hay gente inconsciente y gente consciente ¿Cómo lo definís esto? El tema de la conciencia, ¿verdad? Porque yo podría ser más consciente En algunas cosas, pero todavía estoy con el matecito Vos ya no estás con el matecito No, estoy con el cepillo Estás con el cepillo, yo también No, pero digo ¿Cómo es? A ver, ¿qué tenés ahí, María Elena? Rejuvenece, ¿cuánto querés rejuvenece? Tantos litros de rejuvenece Te preparás y te los tomás Lo que decía es ¿Cómo hacer uno? Ahora vamos a ir a una recetida del rejuvenece De lo que almorzó y María Elena Para tener una rutina, por lo menos que nos vaya tirando tips Cosas, digamos Bueno, vos la tomás o las dejás, ¿no? Pero digo, ¿cómo hacer para entrar En un estado de conciencia Sin que sea una cuestión obsesiva? Que se fluya, que no fluya el estado de conciencia Que sea algo Que no lo tengamos ni que pensar El estado de conciencia nunca es obsesivo El estado de conciencia es natural Lo que es obsesivo Es el pensamiento de cosas que no podés manejar Como, ay, ¿qué pasa esto? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Lo que te tiene que importar Es lo que sentís y lo que te pasa Mirá, es tan importante para mí Sentarnos a charlar Porque, ¿sabés qué? Es como que a mí me encantaría Poder hacer así Y que puedas leer y ver Esta experiencia de vida Que pongo a disposición Para que Porque no te conviene para nada Darle cabida a la cabeza ¿Sabés cómo dice Miss Bolivia? ¿Cómo dice? A la gilada ni cabida, mi amor Totalmente A la gilada ni cabida Los pensamientos son giladas Son cosas que Es todo Fíjate las conversaciones Que mantenés con vos Tenete en cuenta Agradece la vida Agradecete Te tenés Te tenés ¿Cuánto hace que no te tocas? Tocate todo Todo, todo Y agradece cada parte Y la que no te gusta Trabajala Trabajala No te gusta la pancita Así abdominales Abominables Hacelo ¿Te parece que nos Te parece? Yo sé lo que me vas a contestar María Elena Pero bueno Yo te lo quiero preguntar igual Y siempre meto esto Del vínculo con el otro Porque somos seres gregarios Vivimos en sociedad A veces No sé si necesitamos del otro Pero está ahí El otro ¿Te parece que nos saca mucho De eje el otro? Más allá que me vas a decir Centrate en vos No puede El otro no puede Sos vos que te salís Pero son dos energías Que se chocan ahí María Elena Se chocan ahí Están Porque vos chocas Para que haya una discusión Tienen que engancharse dos Si vos tomás Tomás no dar vol Tres veces por día Mi amor No pero no digo No digo de discusión Suponete estoy con el rejubelac Ahí estoy con el rejubelac Bueno en este caso ya no Porque no vivo con mi viejo ¿Pero qué haces tomando eso? Pero escuchame una cosa ¿Pero qué ¿Pero qué estás haciendo? Se va Reíte Ahí está me río Pero qué divino Me río en tu cara Qué divino Algún día No importa Es su vida ¿Me entendés? No le prestes atención ¿Qué está diciendo? Es lo mismo que te hubiera dicho Warren Semeno Tatusacetro Si te molesta Fíjate qué te molesta Dentro tuyo Que eso sí lo podés cambiar Claro ¿Qué es lo que te molesta Dentro tuyo? Claro ¿A quién está reaccionando? Eso es lo que tenés que cambiar Y este fin de semana El domingo Empieza la retrogradación De Plutón Mi amor ¿Qué es lo que trabajamos Los infiernos? O te quedás en el miedo Y entras en Ni hablar de eso ¿Pero qué podés hacer? Modificar costumbres Modificar todo lo que te afecta Y que te quedes nada más Que con lo que te construye Y hacete de nuevo Empezá de nuevo Mi amor Si yo estoy en este estado que estoy Cualquiera puede estar Porque yo a los 46 Tenía la sentencia Venía a la parca todas las noches Y me decía Vamos Y yo decía No Porque no es que yo no me quiera morir Me encanta vivir Me di cuenta Cuando mi maestro higienista Me dijo Si vos haces lo que yo te digo En seis meses Das vuelta a toda esta historia Escúchame Y respiraba Si no Él no me decía Mirás esto Esto Y yo le pido a la gente ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo al maestro higienista? Me dijo Mirá Tenés un cuerpo Muy maltratado Pero tiene muy buena base Así que Si haces lo que yo te digo Siempre me acuerdo De estas palabras Y las repito todo el tiempo En tiempo Forma Calidad Y cantidad Y eso oíste Tiempo Forma Cantidad Y calidad Tiempo Forma Calidad Y cantidad Sí Es lo mismo Pero mirá En una semana Yo estaba teniendo resultados Cuando vos haces algo En una semana Empezás a ver Pero te tenés que Enfrontar a todos Tus motos internos Que están ahí Los tenés que mirar Y despedirlos Y decirle Chao Mi amor Gracias Gracias por el tiempo Compartido Pero hay otra cosa Ahora vino la pepa Porque yo te conté Que mi vecina Se llamaba esperanza Y le decíamos Pepa Sí La esperanza Tiene que ser Lo que nos marque La esperanza La entrega Tratate con ternura Preparate El desayuno Esa es La parte más importante Del día Es el desayuno Quiere decir Salir del ayuno nocturno Tenés que dormir bien Porque nosotros Nos recuperamos Cuando dormimos Entonces Preparate todo el ritual Para acostarte a dormir Ponete los pies en agua Hacete masajitos En los pies Mira Hoy te contaba Que Medité con Fernando Y me dijo Te mandé unos masajes En las manos Y yo miré mis manos Y dije Qué sabio Qué sabio Porque nosotros En este momento Tenemos que ver Nuestras manos Cada dedo ¿Cuánto hace que no te tocas? Tócate los dedos A ver No le tocar un poquito Los dedos Sí Los dedos Ya tocalos Estiralos Tocalos Tocalos Uy como suenan ¿Qué tal? Sí ¿Viste? Que hay algunos Que hay lugarcitos Que duelen Estoy como dolor En la muñeca De tanto mouse Últimamente Marielena Ah claro Bueno Hacete masajito Ahí Ahí se va Te gustan mi amor Pero yo no sé Hacer mucho masaje No importa Sí Aprendí Es con vos Hacete ¿Te gustan? Quedate en el lugar No te cambies tanto Ah no te cambies Quedate ahí Todo el tiempo Hacete masajito Ahí Ahí Qué lindo En la muñeca me duele Ahí justo Ah tanto mouse Tanto mouse Ah que disfrute Te estás aliviando Mi amor Te estás aliviando Ah con la reina Marielena Me alivio Así Tan sencillo como esto Claro Te aliviás Te aliviás Mirá Fíjate A ver Agarrá las dos manitos Y levantalas Y ponelas atrás Ahí va Ahí Ahí Abrí los coditos Ah Sí Estás respirando Con la parte superior Del pulmón Bien No está bien eso Esto Todos los días Cuando te despiertes Hacés este gesto Abrilo Porque entonces Sabés que por qué vivís Porque respirás Si vos a primera hora de la mañana Te sentás en la cama Y haces esto Respirás Sebastián Si abrís Arrancás con el pecho inflado Estás vivo Respirás Y si tenés que ocuparte Todo el tiempo Hacete una disciplina Estrictísima Que tengas que hacer esto El otro Vas a estar Pero mirá lo que tengo que hacer Pero lo vas a hacer Y el resultado es mágico Entonces en vez de mirar A tu papá A esto Al otro Sabés que mirá Lo que tenés que hacer Que hoy no te hiciste Te lo hacés Y te vas a dar cuenta Que ese obligarte Te estás obligando A accionar Algo que es Para beneficio Para amor Porque nos tenemos Que amar Amar O sea Yo te propongo Que te ames más De lo que te ama tu mamá Que te dio la vida Ahora vos crees Marielena Vos sentís Ahora ya vamos a ir con algo ¿Qué es el rejuvelac? Preguntan Bueno Ya les vamos a explicar Es el agua enzimática Que queda de los brotes Cuando uno hace brotes ¿Verdad? Ese agua que queda Es el rejuvelac Pero ya A ver Este ciclo de charlas Son más Digamos Como desde la reflexión Ya vamos a ir Haciendo cositas Más cortas Tal vez Que tengan que ver Con recetas Puntualmente O cosas ¿No? Pero ¿El rejuvelac ese De qué es Marielena? ¿El que tenés vos? Tengo De De col lombarda Ah, bueno Repollo morado Para nosotros Repollo morado Bien O sea Vos dejaste brotar Dejaste brotar Las semillas Del repollo morado Esas las consumís Por un lado Y El agua ese Ese rejuvelac Lo ponés Le ponés Las semillas En una botella Le agregás agua Y lo dejas ahí Unos días Las semillas de cero Digamos Vos tenés las semillas Y las pones en el agua No Primero las semillas Las brotadas Ah, por eso Brotadas Ok El fin no aprendió nada No, no Por eso dije Bueno Por ahí es otro método Qué sé yo Está bien Las semillas brotadas Las tenemos en la botella Listo Los brotes ¿Cuánto necesitas Para un litro? Esto Si vos cerrás así En la mano El puño Sí Este es el tamaño De tu estómago Pero esta es una medida Muy básica Para todo en tu vida Todo el medilo Con tu puño Entonces Metés la mano así La abrís bien Y agarrás todos los brotes Y los pones en una botella O en una jarra Bien Y lo llenás de agua Y lo tapás Y lo metés a la heladera Al refrigerador Al ¿Ya está para consumir O hay que esperar Que decante eso? Digamos como Hay que esperar Porque el agua es invasora Entonces hay que esperar Que se produzca Esa sinergia De Se chupa todo Y ya la energía La tiene el agua Entonces Con mucho cuidado Sacás todos los brotes Lo colás Que no toque metal Lo colás Con un colador O con la manita O con lo que quieras Y a ese agua Para que se conserve mejor Dos o tres días Le pones jugo de limón Ahí va Listo el reshubelac Y dale nomás Y dale nomás ¿Cuánto duro nos dura El reshubelac? Reshubelac Eso es reshubelac Hasta que te lo tomás Mi amor Bueno Está bien Pero digo Son tres, cuatro días No sé Porque yo me lo hago Y me lo tomo No sé Uno puede tomar así Permanentemente No ¿Para qué lo vas a hacer? Para guardarlo Ya lo sé Pero yo para enganchar La rueda Digamos Para enganchar la rueda Sí, un litro Te lo tomás en un día La rueda Y todos los días Hacete uno Perfecto Lo tiene ahí usted Doña Matelena Ahí va Re poquito Pero yo ya tengo Y por qué tiene ese color ¿Y por qué tiene ese color? ¿Qué le metió? ¿Mandarina? Esto Es de fenogreco Queda así Amarillo Es de fenogreco O sea Brote de fenogreco Rejubelaqueado Claro 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 Y ahí ¿Qué se llama Rejuvelac? Porque rejuvenece las células O sea Y vos tardaste Treinta años en destruirla Y las células En un mes Se ponen como locas de nuevo Mirá Claro Yo estoy con el cepillito De María Nena ¿Sabés? Te sugiero que entrevistes A los chicos de Soy Ahora Sí De Soy Ahora Son huerteros orgánicos Búscalos en YouTube Genial Justo El martes Esta semana Fue una semana Medio entrecortada El martes Sí vamos a hacer Una entrevista A una persona Que sabe muchísimo De plantas Es su pasión Sonia Pérez De Vivero Orgánico Soñando Justamente para hacer Huerta en maceta Esto que dice María Elena Que tiene ahí ¿Qué tenés María Elena? Buenísimo Exacto Avizanos Porque eso es importantísimo Sí, sí Iba a ser ese Se quedó dormida La mandó al frente Delfino Bueno ¿Qué quiere que diga? Qué simpático eres Me encanta escucharte Como entrevistas a María Elena Bueno, María Elena Contagia también Pongo un puño de brote En uno de agua Reposa 24 horas Ahí estaba Con el reshubelac Que en este caso María Elena Los tiene de fenogreco Digo, parecen pequeñas cosas Estas Pero si vos tenés Tu kefir Tu reshubelac Me cuesta Reshubelac Lo voy a decir Reshubelac Tus brotes Son cosas que Las estás generando vos Digo En esto de Qué mayor disfrute Que un proceso Que no tiene que ver Con mezclar queso con huevo Tiene que ver con Darle vida a las cosas ¿Verdad? Fíjate Eso que nombraste Para mí no existe Entonces yo no lo nombro Bueno, está bien Pero está Así van personas Así van personas Cosas Todo Vos no podés dejar algo Y traerlo en el pensamiento Tenés que pensar Accionar Y tomar contacto Con lo nuevo Es como los maridos ¿Viste? Sí Bien ¿Cómo lo parás? Yo le dije que sí Tenés que ocuparte del nuevo Tenés que ocuparte del nuevo ¿Usted cree, María Elena O siente Que Los vínculos Sobre todo se dicen Y es muy común De las convivencias Y demás Cómo se van desgastando Los vínculos En un punto ¿Vos creés que nosotros Estamos para estar solos? ¿O una relación Es finita En el tiempo Y después ya Empieza el desgaste En una relación Sea de las relaciones Que sean Porque yo he estado Viviendo los 20 años Con un amigo Y terminamos casi Sin hablarnos Hoy somos hermanos Pero digo ¿Por qué son hermanos? No Es un primo hermano Amigo de la vida Y lo que digo Es que terminamos Un año y medio Sin hablarnos En su momento Por vivir juntos Hace años Pero cuando te diste cuenta Cuando vos cambiaste La visión Porque eso es lo que Tenés que ver Que cada cosa Que te produce el otro Sos vos el que lo siente El otro tiene el derecho A hacer como quiera Y decir lo que quiera Sos vos el que no Tomá Sebastián Tomá Cepillito Acá está Tomá agarralo Acá lo agarré No Agarrá este Agarralo ¿Para qué lo vas a agarrar? No tenés que agarrar Todo lo que te den Nada Si vos no necesitas Tenés tu cepillo ahí No tenés que agarrar Todo lo que viene Cada uno Que dé lo que quiera Pero Lo que tenemos que hacer Es Esmerarnos Para ser nosotros Y ver Qué acción nuestra Que es muy placentera Puede ayudar al otro Te cambia la película Sebastián A ver Pará Pará Qué acción placentera Puede ayudar a Nuestra relación Está marcada Por esa actitud Es verdad Sin especular Cada vez que yo me refiero a vos Cada vez siento Hay algo Que yo lo puedo ayudar A Sebastián Y yo siento Que vos haces lo mismo Por mí Es verdad Hemos trascendido Los intereses Sebastián Totalmente Y me encanta Me encanta Que sea así Porque Yo me hago cargo O cada uno Se puede hacer cargo También De cuando uno Lo agarra Esa especulación Interna De decir Esto me conviene No me conviene Sí que no O sea Siempre está esa especulación ¿Vos te acordás El día que llegaste A mi casa Una hora tarde Sí ¿Qué pasó? Me atendiste ahí Como un rey Pero no ibas No venías solo No, no iba solo Iba con mi hija Claro Comimos Y la idea era Que vos venías A hacerme una entrevista Y terminamos Haciendo un almuerzo Con Lupita Divino Sí Estuvo mucho mejor Que si hubieras venido solo Totalmente Si nos hubiéramos quedado Enroscado En ese Hecho Tal vez La realidad Es que llegaste Improvisamos Cocinamos con Lupita Las dos felices Y fue un encuentro mágico Sí Que yo creo Que ojalá Siempre Lupita se acuerde Porque fue tan feliz En ese momento Sí, sí, sí Lupita cocinando En la cocina Con María Elena Y juntando monedas Para que no se te Vencía ¿Te acordás? Es verdad Se me vencía En el coso del auto Ahora, es interesante Y quiero traer esto De María Elena Porque nos puede preparar Para otras situaciones ¿No? Me parece que Lo venimos sintiendo ¿No? Que en este 2020 Todas esas cosas Que habíamos imaginado Sentido Pensado Que íbamos a hacer Agendado Todo se derrumbó En un punto O transmutó ¿No? Y siempre está El reflejo del agua Que va cayendo por el río O esa poca resistencia Que pone Y en ese caso Ante una situación Uno puede poner Una resistencia De cómo hubiera sido La situación Que tendría que haber sido O dejarse fluir Por lo que está proponiendo Bueno, ya está Llegaste tarde Pasa esto Pasa lo otro Te podés calentar Mirá, ahora ni subas A mi casa Porque yo estoy con otra persona Ok, chau Me voy O bueno Reconvertir ese encuentro En otra cosa Y así te puede pasar Con un montón de situaciones ¿No? Me imagino Digo Ahí termina Pero fue muy hermoso Pero fue muy hermoso Ese día Fue hermoso Sí, obvio que sí Fue hermoso Para los tres Fue hermoso Para los tres Mira, a las uñas También hay que darle ¿O no? Sí, claro Todos los días Cuando Las veces que te lavas Las manos Con un cepillito También pasatelo Por las uñas Y las uñas Se te ponen fuertes Viste Que la gente Se queja Que tiene las uñas Flojitas Esto es un tiempo Para que aprovechar Y sacarse Todos los esmaltes Todo Y pasarse el cepillo Por las uñas Ayuda un montón Pero también Porque nosotros Las uñas Son nuestras garras Claro Tiene mucho que ver Porque es con lo que Nosotros las garras Nosotros tenemos garras Igual que los gatos Que todos Para defendernos Entonces Si cuidamos Esta parte Que están fuertes También tenemos Internamente Nosotros estamos Cuidando nuestras defensas Hay que aprender Hay que aprender A estar bien Y el estar bien Significa estar tranquilo Seba Tranquilo Tenés que estar tranquilo Contento y agradecido Vos pensá En este momento sagrado Entré a agradecer Todo Todo Lo que sentís Cuando tengas A ver Cuando tengas Concentrate en eso Ahí Sentila Y eso es todo Y si Me pasó el otro día Con el cumpleaños Le contaba María Elena A cada uno Le agarran Diferentes lugares Yo tendría Que estar en Córdoba Y casi Sin imaginarlo Arranqué Con Con una difusión fuerte A través del canal De YouTube Cuando lo iba a hacer Ya estando en Córdoba Digamos Yo tenía planificado Otras cosas Y fue el fin de semana Este el domingo El cumpleaños De mi hija Y en un momento Me agarraba esto No, pero quiero estar allá Que esto Que lo otro Y después dije Bueno, a ver Pero qué puedo hacer Estando desde acá Como para Entonces nada Le diseñé una Yo poco diseño Pero le diseñé una Tarjetita Con una foto nuestra No sé qué Y después Conecté por Zoom Este A la soplada De velitas Y cuando iba a ser El momento mío De hablar Me Me atraganté En lágrimas Y no podía Pero bueno Me bajó toda la emoción Ahí Y Te sentiste Qué lindo Y claro Primero dije Disculpa por las lágrimas Después dije No me disculpe nada ¿Cómo te vas a disculpar Por amarla? Mi vida ¿Cómo te vas a disculpar? Lo que tenés que hacer Es eso Sentir mucho 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 Hasta Viste Las lágrimas La emoción Qué bonito Es el mejor regalo De tu hija No se va a olvidar nunca La expresión de amor Maravillosa En las lágrimas De papá Encima eran Eran todos los que Estaban viendo por Zoom Del otro lado De Córdoba Pero no me importó nada En ese momento Fue porque A ver Qué pasa Con el disfrute Llorar Puede ser un disfrute También Si lo sentís Enojarte Puede ser un disfrute Para ella ¿Qué crees Que ha sentido El amor De su papá? Qué cosa más linda Mi vida Qué cosa más linda Sentís Sebastián Que vos sentís lindo Sentí mucho Mi vida Y además Que me pareció Que fueron unas lágrimas Que no las pensé Porque digo Uno puede pensar En llorar Pensar en enojarse Pensar en reírse Y especular Con sus propios sentimientos También a veces Pero ahí sentiste Delfino Ahí sentí Ahí sentí Quiero sentir A la gente Que me encanta El Top Chat ¿Cómo está el Top Chat? Delfino Yo siempre digo Donde hay voluntad Hay un camino Y vos Me lo estás enseñando Muchas gracias Vosotros Dice Patro Hola Preguntarle a María Elena ¿Qué es el fenogreco Y la arveja Aquí en Barcelona ¿Cómo se llamaría? Gracias Sebastián Es un gran entrevistador Un saludo para ti también Muchísimas gracias El fenogreco Acá se llama Alolva Y las arvejas Son Las Arvejas Las pelotitas verdes ¿Cómo las pide María Elena Cuando va a las arvejas? Alubias Alubias No Alubias son las Claro Arvejas Bueno Si ponemos en Google Arvejas Guisante 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 Ahí va Espectacular Guisante Guisante Bien Sí Esto varía de lugar en lugar Muchas veces Ustedes digan No Que nosotros Yo también aprendo Para cuando vaya a visitar La España A doña María Elena Al respecto de la meta Tenés que venir Tenés que venir Ah Olvidate que sí Porque yo estoy reinstalada acá Viste que el otro día Me dijo una amiga Yo no sé si te das cuenta Pero ahora Hablas medio como española Debe ser Yo la veo María Elena Los genes están ahí Seguro Al respecto de la meditación Podés pensar un mantra Y observar el resultado En la mente El espacio entre un mantra Y la aparición De los pensamientos Esa es la meditación Bien Me gusta La del mantra Está buena también Traduce los nombres De las verduras Nosotros los mexicanos No sé Qué es Bueno no se conoce ¿Qué otra verdura nombramos? Nombramos fenogreco Pelotitas verdes Pelotitas verdes Ahí está Este Sebas te sugiero Ah bueno Ahí estamos Bueno Entonces el sentir O el disfrutar Vos crees Porque nos atraviesan Las emociones María Elena también ¿Verdad? Entonces Uno con lo que Con lo que decíamos antes ¿No? Con esta zanahoria Que puede ser La Perseguir la felicidad Yo creo que tiene que ver Con el encontrar Un estado de paz Incluso en el enojo En la ira En lo que a uno lo agarre Porque si no Es como un sentimiento Solo no tenemos Somos múltiples ¿Sabés qué es la ira? ¿Qué? Es creatividad Mal canalizada Tenés que Usar la creatividad Usar la creatividad Mirá El primero Yo me vine a una casa Que estaba vacía Ay pero yo no soy Creativo Varelera Tenés que ser creativo Claro Por ejemplo Entonces Lo primero que tuve que traer De esta casa Fue agua Entonces Me corté Los bidones de agua Los iba cortando Y así tengo balls Depende del tamaño Tengo Más grandes Más chicos ¿Qué te importa? Soy muy feliz Estoy muy agradecida Y si vos te pones A considerar Ni ropa tenía Porque todo es ropa de invierno Ahora hace calor Mirá que divino mi modelo Me encanta Marielena Me encanta Vamos a hacer un set de fotos Vos sabés que Mientras hablabas Se me venían imágenes Capaz Después Digamos Son situaciones que por ahí uno A mí yo tengo algo Que Cuando viajo Por ejemplo Al mar Me encanta el mar Me encanta el río también Siempre estoy buscando La playa desértica Que no haya nadie Que me deslumbre No sé qué Me acuerdo unos años En Brasil Que estábamos ante unos paraísos Que había poquitas Y no Y no seguíamos Y no íbamos Y como en ese constante Movimiento permanentemente De O me acuerdo Cuando Lupita Cuando mi hija tenía un año Nos fuimos un mes A las sierras A Córdoba Con un río Con todo Y yo iba a buscar A buscar A buscar Así es que me quedé Del otro lado del río Toda una noche Me vinieron a rescatar Los bomberos Bueno ¿No? Pero digo Muy delfino Claro Pero digo Pero Si no Fue una escena De película Total Toda la noche Ahí con lluvia Bueno Pero Y decía Después Hoy en el tiempo Digo Pero loco Estaba en un paraíso ¿Qué es lo que estaba Yendo a buscar? ¿No? ¿A qué voy con esto? La inconformidad Puede ser muchas veces Un patrón Que nos impida disfrutar El que nunca alcanza Gracias 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 ¿Sabes qué? Me haces muy bien Me haces muy bien Tenés que saber Que sos un campeón Total De la vida Absoluto Sos un campeón Del mundo mundial En el planeta No hay nadie Mejor que vos Eso se lo dice A todos Marielena Así que Todos somos Todos somos campeones Claro Totalmente Pero Pero no me diga Que no te gusta No te gusta escucharlo Me encanta Marielena Estoy mirá Con el pecho infladísimo Estoy Claro Y es cierto Vos sabés que es cierto Nosotros Hay cosas Que tenemos que valorar En la vida Que es El 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 otro El respeto hacia el otro Viste Exponerte A lo que sabés Que te hace bien Si no te hace bien ¿Para qué te vas a exponer a eso? Esa es una elección de vida Tenemos que trabajar Sobre las cosas Que tenemos control Nos tenemos El tema es En nuestro propio control Lo único que tenemos Que controlar Es el cuerpo Y los pensamientos La cabeza Vive trabajando Con cosas Que no existen Ni van a existir Jamás No Hacelo real Cansate Si no te cansás físicamente Te vas a cansar mentalmente ¿Qué comió Marielena hoy? ¿Qué almorzó? Ay hoy comí una ensalada Que estaba riquísima Riquísima Pase la data Marielena Tenía zanahoria rallada Tres tipos distintos de brotes A ver Nombralo por favor Marielena Brotes de qué Brotes de fenogreco seguro Sí Y tenía dos tipos más de brotes Y tenía jengibre rallado Púrcuma rallada Sin titito Que queda riquísimo Y la condimenté con aceite Ah le puse aceitunas también Y le puse aceite Y salsa de soya Bien Y comí después Me preparé unas remolachas Que estaban deliciosas Pero increíblemente ricas Con mucha cebolla Y tenía un poco de ajo Y tenía hinojo Eneldo Todo fresco Había conseguido hojas de albahaca Perejil Cilantro Todo cortado chiquitito Todo eso tenía Todo eso tenía Sí cuando hablamos Conectamos para probar audio Estaba almorzando Esa espectacular ensalada ¿Fue lo primero que comió en el día Marielena? Sí Porque el resto lo bebí Hoy estoy En mi último día Son las últimas mandarinas acá Bien Y hoy fui a la verdulería Y me emocioné Habían sandías Sebastián Qué rica la sandía Las primeras sandías Así que ya les di la despeche Y les dije Chicas Me despido Hasta la próxima temporada Y ahora le doy lugar a la sandía ¿Qué nos aporta la sandía? María Elena Usted que algo sabe de esto La sandía tiene citrulina La citrulina es un viagra natural Arriba Arriba Vamos con la sandía Además que tiene una hidratación impresionante también la sandía Claro Toda agua Y nosotros somos todo agua Entonces eso lo ¿Ves? Ahí nosotros tenemos control ¿Cuánta agüita tenés circulando en el cuerpo? Hay una manera de medirlo nosotros Si hacemos una introspección De cómo estamos Si estamos bien hidratados ¿No? Yo a veces me doy cuenta Eso lo sabés perfectamente Lo sabés perfectamente Que necesitaba un litro de líquido Si vos todos los días te tocas Vas viendo Si tenés una manchita ¿Qué te pasó? Todos los días te tenés que escanear entero Con tus deditos Te escaneás Te escaneás Te vas pasando Todas las manitas ¿Viste? ¿Alguna vez Le has puesto crema a alguien? Y sí Alguna vez En algún masajito De clare del fino Sí Bueno Ponés una crema Y hacés un gesto Más o menos ¿Cómo le pondrías crema a alguien? ¿Cómo le pondría? Y no sé Depende si se lo estoy haciendo Disfrutando o no Así A mano abierta Y ahora ponés crema en el brazo Se va Ahí va Así De la misma manera Suavecito Los codos Los codos Tienen que estar preciosos Acá nunca me toqué en mi vida Miran el codo Qué bárbaro El codo es fundamental Ah Pero estoy descubriendo algo nuevo ¿Me puedo pasar el cepillo en el codo también? Claro Acá está Tengo el cepillo Pero es fundamental Dale Démosle No es el cepillo de zapatero ¿No? ¿Cómo nos estamos codeando? Delfino Estamos codo a codo Abriendo los canales Por favor Pregúntale ¿Qué comer Los diabéticos? Bien Bien ¿Qué pasa con la dieta? Tienes que comer bien Los títulos no Tienes que agarrar Si te dicen que sos diabético Cambia la alimentación ¿Qué sería cambiar la alimentación? Si estás comiendo más Hay que ser auténtico con cada uno A mí me dijeron No te dijeron nada Que no sabés Hay que ser auténtico Todos sabemos cómo estamos Y sí Yo estoy re linda Delfino Usted es una bomba María Elena Ahora Hay un amigo De mi vieja Que es diabético Que se inyecta Pero ya está perdiendo un ojo Y demás Pero sí También No sé si una cosa Tiene que ver con la otra Pero su alimentación Es como De menos 10 Para menos 20 Para O sea Pero Es el resultado de sus acciones Vos tenés el resultado de tus acciones De repente se baja una Yo soy egoístamente buena Porque si soy buena Todo lo que voy a recibir está bien Yo ando contenta Porque el resultado de eso Va a ser la alegría Ahora igual Quiero mucho Le doy mucho amor a todos Porque lo que voy a recibir es amor Yo le quiero recomendar María Elena A Matías Amada Que lo vamos a entrevistar A Matías Amada Si él tiene Diabetes Y bueno Se dedica a la alimentación consciente Ha regulado muchísimo Su Su diabetes Desde un lugar Holístico Digamos Que seguramente sería mucho peor Si 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 a todo eso Le sumara una alimentación Deficitaria Y un ritmo de vida Este Digamos Tóxico Buscalo Matías Amada Si Ya le vamos a hacer alguna nota A él también Doña María Elena Miura Yo quiero seguir el día disfrutando Así que Por favor Respirar un poquito No quiero resistir Esta etapa de los bandidos Que nos toca Si bien yo no salgo ¿Qué vas a hacer esta noche? Seba ¿Esta noche? Todavía no lo sé Seguramente Invitate 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 ¿Eh? Me voy a juntar con ella Así que bueno Disfrutar Y Bueno El tema del otro O la otra O leotre Este Que no te importe ¿Qué te importa? Tomá nodarbol Tres veces por día No le desbola nada Tomá nodarbol Tres veces por día Claro Y si arrecian Aumentá la dosis ¿Viste? Una hierbita ahora Para tomar algo ahora a la tarde Una infusión María Elena ¿Qué nos podés recomendar? Cortá una hojita de menta Que hay en todos lados Sí Y echarle agua caliente Maravilloso Para esta hora La menta es perfecta Menta y agua caliente Claro Nada más Simpleza Con las hojitas adentro Me gusta Sí Es espectacular Mira La otra vez Hice Probé algo De casualidad Porque me estaba preparando Un té de menta Y estaba preparando Una mousse Y me llamaron por teléfono Y atendí el teléfono Y me di vuelta Y le puse el cacao A la menta Y me tomé Un chocolate A la menta Que te lo recomiendo Un exquisito Lo perfumé un poquito Con azúcar de coco Exquisito El chocolate A la menta Por favor Y algunas cosas Salen de repente Así dicen Me encantaría cerrar Y meter música En el medio Bueno vamos a ver Cómo podemos hacer Para esta cuestión Una musiquita Una musiquita Sí Ya estamos armando El broadcast Doña María Elena Yo te quiero agradecer Una vez más Mandar A ver Me encantó el no dar bol Vamos a cerrar También con algunos comentarios Y para la enfermedad Espondilitis Anquilosan Bueno No llego a leer De acá Levantar el sistema inmune Para todo Donde hay salud No hay enfermedad Todo lo que Es una manera Que tiene el cuerpo De mostrarte Que estás haciendo Las cosas mal Que por ahí No es cambiar El cuerpo Como que está sanando Cuando muestra Esa Claro Está expresándose En un punto Sea lo que sea Por favor Preguntale Qué comer para los diáuticos Ya estábamos ahí Consulta Consumo Kefir y kombucha Quiero incorporar Rejubelac Rejubelac ¿Me podrías indicar Si es bueno Tomarlo juntos Durante el día? ¿En qué momento Y en qué cantidad? Gracias por tu vida Cada uno El que quiera una Consume Puede consultar Ningún problema Es maravilloso Amparo Me lleva a la agenda Y tenés una consulta Conmigo Y te cuento Todo Todo lo que quieras Ahí está ¿Vos querés hacer Una rutina piola? Lo mandó al Whatsapp Directamente Con María Elena Bueno María Elena Yo te quiero agradecer Quiero invitarlos también Invitarles A los ensalades Que esta tarde A las 17 horas Vamos a tener Una canalización Con el señor Jean Paul Azulay Así que bueno Serán todos bienvenidos Usted también Doña María Elena A través de acá Del canal de YouTube Ahí voy a estar Firme como Rulo Estatua A 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ah 10 de la noche No sé cómo son sus horarios Sí Por ahí Antes de dormirme Escucho todo eso Y me duermo feliz María Elena Te mando un cepillazo A la distancia Mirá Acá En la cabecita Te lo mando Como para estar ahí Cepillate de verdad Delfina Bueno ¿Cómo es? Fuerte vamos Ahí va Ahí va Por la cara también La napia Me va a llevar Unos momentos Ahí va El otro día preguntaban ¿Dónde se consiguen Estos cepillos María Elena? Mi nieto Tomás Lofente Ah El nieto Tomás Lofente Arreglalo por Whatsapp Después ponemos ahí Los datos de contacto De María Elena Me voy al cepillazo María Elena Nos volvemos a encontrar En estos días Te quiero mucho Sebastián Yo también María Elena Me encanta que seas El padre de Lupita Y que sientas Como sentís Me encanta Sos un divino total Vos también María Elena Te quiero Sebastián Gracias por ayudarme A abrir el corazón Gracias Chao María Elena Chao mi vida Nos vemos Chao Y nosotros Bueno Con la genia Con la gran María Elena Miura Nos despedimos Nos despedimos de ustedes también Yo tengo la radio Que me hierve ¿No? Y obviamente YouTube Por ahora es entrevista Pero ya se va a ir armando El programita No prometa más Delfino Esto es Lo que les podemos dar Lo que les queremos dar Y lo que queremos compartir Con ustedes Permanentemente Así que gracias 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 por todo Lo que nos comparten Enseñan Y hacen disfrutar Son maravillosos Muchísimas gracias En Salades Queridos Nosotros nos encontramos Hoy 17 horas Con Jean Paul Ayzulay Chao Doña María Elena Gracias Gracias por este ratito En serio Chao Nos despedimos Chao 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 Gracias.